En estos momentos creo que es necesario, o sea, que lo van a hacer, no es que sea necesario, desgraciadamente, pero no creo que con la gente que cotiza se llegue para cubrir las pensiones. Y menos los de mi generación, no vamos a cobrar, seguro. O sea, yo estoy convencidísima, y encima yo soy autónoma, o sea, que imagino que... y seguramente acabarán bajando las pensiones, desgraciadamente, pero no creo que la economía esté como para aguantar, tanto pensionista. Pues fíjate, esta mujer, otra vez, sí, breves, breves. Respecto a... vamos por orden, lo que decía... ¿Caja vasca de pensiones? Caja vasca es parte de la solución, evidentemente. Dice que deficitario sería... Sí, es curioso, porque Jorge hablaba de solidaridad, la necesidad de la solidaridad. Lo que vemos es que cuando miramos en el Estado español y los dos partidos que han compartido gobierno desde la transición hasta hoy, lo que hay es un festival de insolidaridad, de golfeo, de choriceo, y como decía el señor de atrás, de impostura absoluta. Aquí se están forrando cuatro, lo hablábamos aquí el otro día, que tiene su dinero en los paraísos fiscales, esto también será un panfleto, pero son los datos oficiales que da toda la prensa de izquierdas o de derechas y, por tanto, parece lógico que se apueste por una vía de que en Uxcalería hagamos las cosas a nuestra manera. Por eso es tan importante la iniciativa que se va a lanzar en Irún mañana, iniciativa pública llamada Gure Escudago, está en nuestra mano. Ojalá el Partido Nacionalista Vasco se vuelque en iniciativas que refuercen lo que hablamos aquí, que seamos aquí los que dirijamos nuestra economía. Mira, yo hablo rápido para un poco agilizar el debate y no estar con miedos y cuestiones de este estilo. Tú hablabas de la rebelión, de cuándo la gente va a despertar, ¿no? Porque la gente mayor... Mira, en Turquía han empezado con un parque que iban a cortar un árbol, han empezado con eso, y a raíz de eso se ha generado una movilización social que están en una revuelta social en toda regla. Los pensionistas, no se sabe quién, pero alguien empezará y encenderá la mecha. Y ya para acabar, la gran estafa. Nos dicen 9 millones, eso es verdad. Pero ¿por qué hace 4 años no hablábamos de este problema? Cuando eran 8 millones los que había. Y ahora sí. O sea, hemos estado 40 años sin hablar de ello y ahora sí. ¿Por qué? Porque no hay trabajadores cotizando. ¿Por qué? Porque las políticas económicas son un desastre. Miquel, una cosita, una nota. Metodología, ¿eh? Vamos a no acumular varios temas porque es más difícil. Vamos tema a tema. Miquel, si quieres contestarle, pero me gustaría volver al tema de la caja basca. Lo que menos me gustaría a mí es desanimar a la gente, crearles angustia o ansiedad a los jubilados. La reforma que se ha hecho ahora, que se está haciendo ahora, y la que se hizo con Zapatero, sobraban también con respecto a lo que nosotros estamos pensando desde pensionistas que marchan. Nosotros pensamos que lo que había que hacer es sacar, si no hay en un momento determinado, sea por crisis, sea por lo que sea, no hay un fondo para atender las necesidades de vida digna de los jubilados, es una de las cosas que tiene que asegurar la sociedad. Hay que sacar el dinero de donde hay, que hay. Hay dinero o no hay dinero, porque aquí esto es la teoría, antes hablábamos de la confusión en Europa y con el tema de las pensiones. Bueno, vamos a ver, primero, no es verdad que en el estatuto tengamos esa reconocida la caja única de la seguridad social, eso sencillamente no es cierto. No, la caja única de la seguridad social desde luego no está en el estatuto. No, desde luego que no la gestión. Eso es la doctrina que habéis inventado. No, no, perdona, perdona, en la constitución dice bien claro que es competencia exclusiva del Estado. La gestión del sistema económico de la seguridad social, es decir, las pensiones. Exactamente, ya está. Pues ya está, pues ya está, la gestión de las pensiones. Bueno, una cosa, Miquel, mira, tú dices que no hay que asustar a los mayores y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, tú has dicho una cosa que yo creo que estrictamente habría que analizarla. Tú dices, a mí me han bajado la pensión, vamos a ver. Se congelaron las pensiones con Zapatero, se congeló, que no se llevó al Pacto de Toledo. Al año siguiente, la mayoría se subieron el IPC, el 2,9, y solo las pensiones altas se quedaron en el 2. Las de 1.200 arriba. Exactamente. Altas. Bueno, se quedaron en el 2. Muy relativo. ¿Qué sucede? Que como el IPC en estos momentos está siendo más bajo y se calcula, no parece que va a haber pérdida de poder adquisitivo. Eso lo que te quiero decir es que ese es el cuadro real. Juana, acabas de decir algo, no va a haber pérdida de poder adquisitivo. A ver, déjame terminar. Entonces, vamos a ver. Ahora estamos hablando... Juana, ¿pero tú crees que no va a haber pérdida del poder adquisitivo cuando Miquel ya me constata que lo hay? Pues te voy a decir sinceramente, yo creo... No, voy a... Miquel, déjame que te termine. Vamos a ver. Entonces, ahora hemos hecho un informe, que además pedía a Europa que se hiciera un análisis de la sostenibilidad. Se ha hecho un informe con personas de ideologías muy varias, se ha llegado a esta conclusión. ¿Me dejas que te... Déjale que conteste, pero yo prefiero que conteste... Es que haya un diálogo. Esa es la que se marcharon, oíros y contestaron. Esa es la que no vimos la tita. Vale, pues a partir de ahora no hay... Esa es una afirmación gratuita. Eso de que son expertos que no están ni por unos ni por otros, yo lo niego y lo rechazo radicalmente. Bueno, ellos... Pertenecen a los grandes intereses económicos que hay hoy día en el Estado español. Segundo, segundo, estamos... Sí, pero espera, termina, termino. Segundo, la capacidad adquisitiva de los jubilantes está bajando en caída libre. Como la de todos, como la de todos. Sí, sí, bueno, estamos hablando de lo que estamos hablando. La de todos los asalariados. No, no, los ejecutivos del IBEX, otro dato. Los ejecutivos de las empresas que cotizan el IBEX, es decir... O sea, como el 90% de la población es ejecutiva del IBEX. Es que ese es el problema, Juana, que hay una minoría de la población que acumula la riqueza. Juana, pero sobre el tema del IBEX, voy a insistir, los jubilados estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Eso sí, pero no nos han bajado las pensiones. Primero, porque nuestros sueldos, nuestras pensiones son cada vez menores, van bajando. No. Segundo, sí, sí. Pero ¿cómo han bajado? Pero a ti, por la congelación del año 2012, de 2010, Zapatero. Y al mismo tiempo... Es que se ha mantenido ahora, que se ha mantenido. Que no se ha congelado. Perdóname, me voy al de eso. No, no, perdóname, Miquel Mesa, por favor. Gracias, gracias, muchas gracias. Arrachaldeo, muy buenas tardes. Arrachaldeo. Hola, bienvenido a este debate. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, adelante. Oye, mira, yo estoy de acuerdo en que bajen las... O sea, de que... No sé, que... Dime. Que cobre los pensiones, que bajen las pensiones. O sea, que ataquen un poco a las pensiones, pero arriba. Que empiecen de arriba. No siempre al mismo al perro flaco. O sea, que empiecen de arriba. Que hay mucho que cobra, mucho dinero. Un momento, Víctor. Sí. A ver, Víctor, un momento. Sí, sí. Un momento. Tú dices que entonces te parece que bien que recorten las pensiones altas. Sí, altas, altas. Que hay mucho, hay mucho, hay mucho dinero. A mí me hace gracia que hay mucha gente que dice, no hay dinero. Hay mucho dinero. Lo que hay es mucho chorizo. Ahí hay que empezar de arriba, de arriba. Hay muchos que ganan dinero. Ahí es donde hay que atacar. Ahí es donde hay que atacar. No, al pobre desgraciado, al pobre pensionista que no puede pagar los medicamentos. A ese sí se le ataca. Al perro flaco. Hay que ir arriba, arriba. Víctor, es que es ricasco. No, es que es ricasco. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós.